Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Luzma y hoy te voy a hablar acerca de algunos trucos para ahorrar en la compra semanal. Pon en práctica algunos de estos consejitos y verás la diferencia. ¡Acompáñame! Hay pequeñas acciones que podemos hacer para reducir los gastos cada semana. Vamos al grano número uno. La lista del súper es imprescindible. Sí, ya sé, es el consejo que más has escuchado. Sin embargo, es lo más importante. Debemos tener claro lo que necesitamos. Así es que para hacer la lista debemos hacer otras cosas previamente. Escribe lo que vas a necesitar para dar formalidad a lo que deseas. Prepara tu planificación semanal de comida saludable. Apunta todos los ingredientes que vas a necesitar. Tal vez te lleve tiempo, pero vale la pena. Revisa lo que tienes en el refrigerador, en la nevera, en la despensa. Tacha todo aquello que ya tienes y compra sólo los ingredientes que te faltan. Número dos. Cuanto más cocinas, más ahorras. Hay que cocinar en casa. Cuanta más comida procesada consumas y menos cocines, más caro te va a salir. Si no tienes tiempo de cocinar, puedes optar por recetas sencillas o aprovechar el fin de semana para preparar tus comidas. Pero comprar la comida precocida o ya preparada siempre te saldrá más caro. Número tres. Sé realista cuando hagas la previsión de lo que vas a necesitar. Si sueles comer fuera de casa algún día o en diversas ocasiones durante la semana, eso también debe tomarse en cuenta. Muchas veces cuando hacemos la planificación de la compra, pensamos que vamos a preparar diferentes platillos en la semana con diferentes ingredientes y todo eso lo consideramos en la lista. Al final suele pasar que tengamos algún imprevisto y ya no podamos comer en casa o que simplemente no nos apetezca cocinar. Eso también se vale y no pasa nada. Podrías entonces comprar un poquito menos de lo que acostumbras. Número cuatro. Para beber consume agua. Parece fácil, pero a veces exageramos en el consumo de bebidas azucaradas como jugos o refrescos. Intenta reducir la compra de bebidas. Está muy claro, no hay nada más saludable que beber agua, agua natural. Y parece que no, pero puede ayudarte a ahorrar. Número cinco. No te pases por el supermercado. Si ya tienes una lista, significa que ya tienes claridad de lo que necesitas. Ya tienes un objetivo. Trata de ir directamente a tu objetivo. Si no necesitas nada del pasillo, de los dulces, de la panadería, de los refrescos, no pases por ahí. Porque si lo haces posiblemente terminarás comprando cosas de más que no estaban en tu lista y gastando de más. Número seis. No te fijes en los carritos de los demás. Algunas veces cuando vamos camino a las cajas o a formarnos para hacer el pago correspondiente, volteamos a ver el carrito de otra persona y nos damos cuenta que en el carrito de esta persona hay algo que no está en el nuestro. Y entonces como que nos surge la duda de si deberíamos llevarlo. Incluso algunas veces lo llevamos. Antes de hacer esto, por favor, piensa. Apégate a tu lista. Y si tu lista está bien hecha, seguramente no necesitas más. Ten un presupuesto para la compra. Si no sabes qué cantidad estás gastando en comida, te aconsejo que lo escribas, que anotes todos tus gastos y así tendrás claridad y el control de tu dinero. Una vez que tengas todo por escrito, tendrás un esquema o un mapa mental de en qué estás invirtiendo tu dinero. Y aquí va el truco número siete. Tienes que saber lo que gastas. Deberías tener un presupuesto para la compra, un valor referencial. Si ahora mismo no sabes qué cantidad gastas en tu compra semanal, a partir de hoy empieza a registrar el valor de cada una de las cosas. Cuando hayas hecho este ejercicio, varias veces podrás sacar un valor promedio. A partir de ahí podrás comparar lo que gastas cada semana con ese valor. Podrás darte cuenta en qué semana gastas más o en qué semana gastas menos. E identificar qué objetos compras que te están haciendo gastar de más. O descubras algún truco para ahorrar. Ocho, cuestiona los precios de los alimentos. Generalmente después de ir repetidas veces a comprar las mismas cosas, ya tenemos una idea del costo de cada una de ellas. De esta manera es más fácil que detecte si te están cobrando de más. Número nueve. De temporada mejor. Si de frutas y verduras se trata, compra las frutas y verduras que sean de temporada. Estas siempre tienen un valor más económico. Número diez. Visita más a menudo la frutería o la verdulería de tu colonia o barrio. Esto es lindísimo porque apoyamos a la economía local y siempre encontrarás excelentes precios y calidad. Número once. Siempre que puedas, compra a granel. De esta manera podrás comprar solo las cantidades que necesitas. Número doce. Sirve en platos más pequeños. De esta manera servirás menos. No te estoy diciendo que comas menos. Solo que muchas veces se sirve de más. Y ese pequeño resto o cantidad que queda o que ya no te comes generalmente suele tirarse. Si te terminas una ración pequeña, puedes repetir. Esto funciona excelentemente y es una gran opción para no desperdiciar comida. Número trece. No vayas al supermercado con hambre. Si haces esto, terminarás comprando cosas de más. Sin considerar calidad y precio. Número catorce. No te dejes llevar por el precio final. Muchas veces al comparar precios vemos que un producto es más barato que otro. Pero es importante también ver las cantidades. A veces un producto es más económico porque trae menos producto. Número quince. Controla la caducidad de los alimentos que tienes en casa. Los que tienes en la nevera o los que tienes en la despensa. Cuando metas un producto a congelar, escríbele la fecha. De esta manera tendrás un control. También trata de ir acomodando tus productos en la despensa de acuerdo a las fechas. Los que estén más próximos a caducar, ponlos más a la vista. Y los que estén más distantes, ponlos más hacia atrás. Número dieciséis. Reduce el consumo de carnes y pescados. Puedes sustituir algunas veces a la semana la carne o el pescado por fuentes de proteína vegetal como las legumbres. Número diecisiete. Lleva tus propias bolsas a la compra. Ya que muchas veces porque se nos olvidan tenemos que gastar en una bolsa. Y eso a veces suele ser bastante frustrante. ¿Qué te pareció? No es necesario que pongas todos estos consejos en práctica. Puedes empezar por aplicar uno o dos. O con los que más te hayas identificado digas. Bueno, puedo poner en práctica este o el otro. Y de esta manera poco a poco irás contribuyendo a gastar menos en tu compra semanal. Todos somos diferentes y todos tenemos nuestro propio proceso. Poco a poco se va lejos. Yo soy Luzma. Si mi video te aportó algo, te invito a que te suscribas. También a que me regales un like y a que me dejes un comentario. Bye. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!